Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí partidazo de los SEA Games Hoy os traigo por aquí partidazo internacional De los juegos del sudeste asiático Donde tenemos a Mobile Legends Y donde evidentemente tenemos en los internacionales De las ligas mas potentes del mundo de Mobile Legends Y que es lo que tenemos chicos Tenemos por parte de Indonesia Fusión Entre los equipos de Si, Evo's Legends RRQ y Onyx Tenemos por un lado a Keyboy El Roam de Onyx Por otro lado tenemos a Albert, el jungla de RRQ Y luego los otros tres jugadores son de Evo's Los cuales tendríamos a Brands Tendríamos a Psychots Y tendríamos a Dreams, vale Lo que pasa es que Evidentemente abajo A la derecha No les vais a ver con sus, digamos Sus respectivos nombres de jugadores Porque en los SEA Games, vale Cuando juegas en internacional Tienes que jugar Eh, normalmente por parte de Indonesia Tienes que jugar con tu nombre real, vale O sea, juegas con tu nombre real O con tu apellido, vale Por eso Si os dais cuenta En el último ISF en el que se enfrentaron en la final Filipinas En Indonesia No salía No salía No salía Brands No salían Todos estos, vale O sea, salía directamente su nombre real Sale su nombre Su nombre o apellido real, vale Si que es cierto que por parte de De Singapur y tal Van con los nombres de jugador Con los nombres con los que ellos juegan Pero lo que viene siendo Lo que viene siendo aquí ya las internacionales O sea, cuando es por países Al menos Filipinas e Indonesia Siempre juegan Con los nombres o apellidos Que tengan, vale Con sus nombres reales o apellidos Así que bueno Nada más vamos a ver este Singapur contra Indonesia Que va a estar más que durísimo Nada más por el hecho de ver A tres equipos fusionados A los tres mejores equipos De la MPL Fusionados Para jugar un internacional Si que es cierto Que si no me equivoco En este punto Indonesia Creo que había perdido Algún que otro partido Y no sé si se podía llegar a A A quedar fuera Vale Así que Bueno depende, vale Indonesia Los otros dos partidos No los han dado No creo que los hayan O sea, no creo que los hayan dado Demasiado bien Pero bueno Vamos a ver las cosillas Que pasan chicos Ya en otros momentos Os explicaré Porque creo que Que han perdido dos partidos Y creo que fue contra Camboya Contra Camboya Y contra quien más está En su fase de grupos Camboya Y porque de hecho Los juegos son en Camboya ¿No? Bueno creo que ya he dicho Lo que bueno Más o menos estaba pensando ¿No? Los juegos son en Camboya Camboya precisamente No tiene Bajo mi punto de vista La mejor selección Los juegos son en Camboya Camboya la ha ganado Indonesia Eh bueno Creo que estoy Bueno Sin decir nada Creo que estoy diciendo Todo ¿Verdad? Bueno En fin Eh Pues nada más chicos Eh Jejejeje A algunos le vienen recuerdos Del mundial de fútbol ¿No? Bueno en fin Vamos a ver este partidazo chicos Pero no os preocupéis Que también por otro lado Tenemos a Filipinas Que también ha tenido sorpresa O sea Filipinas de hecho Ha tenido sorpresa Contra quien ha sido Contra el país Contra que país ha sido Que lo he visto antes Lo que pasa es que ahora mismo No me acuerdo Ojo Espérate Que empieza la clown fiesta Se empiezan todos a pegar Putazos Aparece por aquí ¿Verdad? Y le va a pillar con todo Kiboy que le mete La tulanga Espérate Le mete el mouse y mouse Y le va a aparecer por ahí El todopoderosísimo Albert Y nada Aquí no pasa nada Pero joder A ver si me acuerdo A ver si me acuerdo Cual es el equipo Hay un equipo Que ahora mismo Está primero de grupo O sea Hay grupo A Hay grupo B Este es el grupo B Indonesia está en el grupo B Y en el grupo A Está Filipinas Con otros países ¿Vale? Filipinas De hecho Filipinas no es primero De su grupo Y creo que en el equipo De Filipinas Creo que estaban No My Venus Y estaban los de Los de Echo ¿Vale? Había jugadores de Echo Si no me equivoco En Filipinas Pero bueno En cualquiera de los casos Filipinas no está Primera de grupo ¿Ha habido alguien? Ha habido un país En el grupo A Que ahora mismo no recuerdo ¿Cuál? Ha dado la sorpresa Y se ha colocado Como primero de grupos Y ha llegado incluso A ganarle un partido A Filipinas Así que Vamos a ver Porque esto se puede presentar También muy guay Para lo que se puede venir Ojito Espérate Le mete en el combo entero Bryce se queda Con la mitad de vida Albert Que va a empezar La tortuga Y por cierto Es un Grohjungla Por si alguien lo sabía Ojito Se tira con todo Risky Risky El jugador de Evo Vale perfecto Termina cayendo el cañonazo Perfecto Vamos a ver si consiguen Pillar Bueno Aquí voy Si termina muerto Termina sacando la tortuga Finalmente El Groh De Singapur Y nada Esto que se lleva De momento El equipo de Singapur ¿No? Bueno 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 Vale Está bien Está bien Está bien Relax Bueno Psychots Está en línea de experiencia Jugador de De Evo Brans está abajo Y de Roan Tenemos a Dreams Vale Todos Esos tres son de Echo Y luego Kiboy Ah no Kiboy está jugando De otro rol Entonces Es verdad Porque si está jugando Dreams Kiboy está jugando De otro rol Kiboy creo que está jugando De De medio Creo Bueno Ahora lo digo No me he fijado Pero es verdad No me ha caído eso Espérate La entrada Buenísima Le termina reventando Finalmente Es que no sé si es No sé si es Kiboy Creo que es Kiboy El Kufreskiboy El que está jugando De medio es Dreams Si no me equivoco El que está jugando De medio es Dreams Es el Roan De Evo Está jugando De midlane Si no me equivoco Bueno Vamos a ver A ver como continúa La cosilinga De momento Bastante empatado Singapur Consigue sacar Ese primer objetivo Neutral Bueno le copia La última y por ahí Metiendo la última Y de abajo Brans Madre mía Brans Brans Que duro estás Por Dios Por cierto Creo que Brans Se llevó Creo que se llevó El MVP No sé si Brans Se llevó a llevar El MVP Ojo Espérate Entra con todo Por ahí Brans Termina muriéndose Diablo Que ha sacado Un Badam Por cierto Pero bueno Y nada más Vamos a ver Como continúa esto Psychots por aquí Dando volteretas Y a ver Y a ver 7 mares 7 mares Que se acaba De comprar Por ahí El Badam Y bueno Roy por ahí Ojo La entrada De Nicky Bueno Lo echa Hacia atrás Y esto Que termina Siendo Ojito Tira La última Y de vuelta Copiada Tira el flicker Para evitar Morirse Keyboy Y bueno Llegó el momento De pelear La tortulinga Le mete La primera Le mete Un poco Aquí Vale Le va a aparecer Bueno Risky Le va a meter Aquí la pasiva Le va a meter La pasiva Le va a meter La pasiva Con el yuzón Le va a meter La pasiva Con el yuzón Y nada Se tiene que largar Porque si no Se muere Bray Directamente Bueno Joder Puede pillar Con todo Podría matar Termina matando A Bray Finalmente Psychots Mata a Bray Le pega Un par de puñetados Le mete la ultimate Pero le aguanta Todo Ese yuzón De psychots Y esto Que se van a llevar Otra kill Y objetivo neutral Aunque lo que viene Siendo el oro No se llega A diferenciar Demasiado No tenemos Un gap de oro Demasiado grande A pesar de que Indonesia Lleva oro Por encima Y ahora si que si Ha empatado A objetivos Neutrales Bien Nada mas Por aqui se van a pegar A putazos Pim pim Pam pam Pum pum Bocadilla De atún Y van a intentar Divear Ojo Espera Tenga Que Ooooo Dios Como se ha librado Por ahí Kiboy Que god Que es con Kufra Bueno Meter a ultimate Por ahí El todoposísimo Drift Van a pegarse Con todo Ojo La estampada Contra la pared Brutal Tirándole de cañones Pero no consigue hacer nada Espérate Entra Braille Contra la ultimate Y te viene reventando Los jugadores del equipo De Indonesia Se muere Albert Se muere Kiboy Y esto que termina Mal La escaramuza Para el equipo De Indonesia Y Singapur Consigue sacar Una kill de más Aunque bueno Por otro lado Brands ha aprovechado Para reventar la torre Así que bueno No está tan mal De lo que podría Haber estado Y no olvidéis Que Brands Ya sabéis Que para mí es El player god De mi equipito Evos Así que bueno En cuanto a oro Siguen estando Bastante empatados Ojito La enganchada Que la han vuelto a meter Aquí voy Se van a meter con todo Les meten Locaz Perfecto por aquí Psychots Termina salvándose Aquí voy Se muere Lol Si Se muere El Roam Del equipo De Singapur Cuidado Psychots Psychots Le intenta pegar Los puñetazos Pero no puede entrar Diablo Con todo Cuidado Cuidado Albert 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 No le da tiempo A tirar la ulti No le da tiempo A tirar la ulti Si no se hubiera curado Y tanto que se hubiera curado De hecho Creo que mataba Uno o dos Por lo menos Bueno Vamos a ver Aquí el compañero Jabran Que para que no sepas Jabran Es el apellido De De Brands Vale Para el que no conozca Su nombre real Y bueno Se tira con todo Kiboy Mete el bouncing ball Drake Aguantando Aguantando aquí abajo Aunque eso sí Pasándoselo bastante Bastante bien Se van a meter aquí Con todo Cuidado Pega el salto Kiboy Se mete en los arbustos Pega otro saltito Y nada Va a dar un poquito De visión En la mitad Va a aparecer Brae Le podrían De hecho Si llega a tener la primera Ahí Le podría haber cazado Puede ser El Kufra Y bueno Continuamos Kiboy Por aquí Dando vueltas Por ahí preparado Arriba Lonsi Junto a Baby Cakes Para cazar Al primero que pille Por cierto Baby Cakes Creo que estos serán Del equipo De De RSG Si no me equivoco Son los de RSG Si no me equivoco Singapur Está representada Por el equipo De RSG De Singapur Si no me equivoco Vale Bueno Vamos a ver Ojito Lol Si se viene atrás Y nada Eh No van a No van a tirarse Muy adelante Singapur Ahora sí Ojo Acaban de matar A Psychos Debajo de la torre Aparecer por aquí Dreams Que intenta matar A Diablo Lo deja Tremendamente Tocadito De vida Lo deja Muy tocado Y eso Que se van a llevar Una torre Espérate Aquí voy Entra Pero no Va a tirar Evidentemente La ultimate Porque no tiene sentido Tirarle una ultimate A un A un Joder A un grog ¿No? O sea ¿Para qué quieres? No lo vas a matar O sea Te va a sacar Imposible Y bueno Nada más El buff El buff El buff azul Que se va a sacar Por aquí El todopoderosísimo Albert Que le va a salir Bastante costoso Ojito Bueno 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 Aparece El Lord Vamos a ver Como lo pelean Los chicos de Indonesia La fusión De estos tres equipos Y a ver Qué es lo que sucede Bueno A golpearse Aquí Contra El groquito Que por cierto La torre de en medio Y la de arriba Todavía ni han caído Y ya tenemos aquí el Lord Bueno Eh Albert ha iniciado Albert ha iniciado La quiere hacer Hostia El lockup Que la acaba de meter Cuidado Esto ¿Quién se lo lleva? Se lo termina llevando Singapur Esto es buenísimo Para Singapur Entra Brans Hace daño Y finalmente Muere Lossi Muere también Baby Cage Esto termina siendo Oscar Amuza Tremendamente positivo Espérate Como tenga la ultimate Como tenga la ultimate Nada Era mago Era un mago Era un mago Pero eso sí Brans Aprovecha para tumbar La torre de en medio Así que a pesar De que ha sacado Lord Singapur Ha sacado más oro Indonesia de la jugada O sea de hecho Ha bajado La diferencia de oro Entre Singapur e Indonesia Ha bajado después de la jugada Porque le han ganado Tremendísimamente duro Las caramuzas Espérate Cañonazo Que le pega a Drips Y lo manda El Valhalla Bray Así que Indonesia Sigue teniendo Una ventaja De oro Por encima del equipo De Singapur Y nada Y bueno Y ventaja de kills También Por otro lado Brans Que no flojea Ni lo más mínimo O sea Hostia Le tira el emoji De 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 Onyx ¿No? Bueno Bueno Brans Que no flojea Ni lo más mínimo Diablo Se acaba de pillar El rugido maléfico Joder Madre mía Van a tope Van a tope De daño Van a full combo Van a full wombo Combo Bueno Sacan aquí Las estadísticas De player gold Ahora mismo El jugador Con más sobre todas Las partidas Brans Evidentemente Mi niño Hostia Pues le ha tirado La ulti al aire Ahí Kiboy ¿No? Pero bueno Ojo a la enganchada Buenísima Y matan a Psychos Terminan Matando a Psychos Cuidado Que puede entrar Kiboy Y está ahí Y está ahí dando Volteretas Finalmente Nada Y bueno Brans Que pasa por aquí Y revienta Scatter ¿No? Bueno Ahí le ha rozado El ganchito Del Franco Van a tirar Hacia adelante Cuidado Le mete el taunt A ese grog Le mete la pasiva Por ahí Kiboy Y pues nada Al final La distancia de oro Se vuelve a decantar Un poco más Para Singapur Pero vaya Que están Totalmente A efectos prácticos Están totalmente Igualados Sin diferencia Alguna En aspectos de oro Bueno Un minuto Para que aparezca El próximo Lorsito Y a ver Quien se lo lleva Singapur O Indonesia Vamos a ver Que es lo que pasa Bueno ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dreams! Casi vuela Baby Cake Se puede meter Con todo Bray Forzado a tirar La ultimate Y esto Que es una escaramuza Medianamente favorable Para Indonesia Pero madre mía Joder Tú vaya castañazo Le ha pegado Dreams Que casi mata Baby Cake Simplemente De un cañonazo Simplemente De uno Pues bueno Vamos a ver De momento Singapur Que no le está yendo Nada mal Con su Badal Ahí arriba Bueno Bray Que se acaba De pillar El casco Guardián Fundamental Para cuando Para cuando Vas a jugar Un grog Jungla Termina cayendo La torre De arriba Cuidado Baby Cake Que quiere Tumbar De hecho Uy Se va a quedar A poco Se va a quedar A dos disparos De tumbar Bray Pierde mucha vida Cuidado Uy El rifle Que le ha rozado Brans Vamos a ver Que es lo que termina sucediendo Va a llegar El Lord Mejorado Ojito Que ha caído Otra torre Por inercia A ver como pelea Esto el equipo De Indonesia Entra con todo Kiboy Mete Estampada Contra la pared Le hace mucho daño Brans Podría matar Y se muere Lossi También por el otro lado Se quedan Solamente vivos Tres jugadores Espérate Que está haciendo Split push El Badal Tumba La torre De inhibidor Así que No sale tan mal No sale tan mal La jugada Para Singapur No sale Ni tan mal Evidentemente El Lord No lo va a poder Pelear Pero no sale Ni tan mal Ojo Espérate Que Bray Lo quiere pelear Bray Se puede morir Le pega a la ultimate Para stunear Ahí a Brans Que podría intentar matarlo Ahora Lo está persiguiendo Lo está chaseando Se va a matar Esos ojitos Que acaban de matar Por el otro lado Por la espalda Diablo a Dream Pero acaban de matar También a la Valentina Que va durísimo Doble kill Por parte de Brans Que va a modo diablete Va a modo diablo absoluto Y espérate Que lo mismo le pilla Por aquí ¿No? Espérate Le ralentiza Le sirve Sí Le sirve perfecto Para que entre Kiboy Le tapa Contra la pared Le mata Albert Y ahora sí que sí A base Bueno Vamos a ver 2000 de IQ Por parte de Indonesia Como ha jugado Este objetivo neutral 7 a 14 Ahora sí que sí Indonesia se coloca Con más de 3000 De oro Y vamos a ver Que es lo que pueden hacer Va a llegar el Lord Mejorado De momento Diablo no está Así que no va a poder Pegar el combo De mega puñetazos Para poder defender En caso de que Intenta hacer un All in Indonesia Van a reventarle La tier 2 Va a llegar el Lord Estampa contra la torre Enhibidora Cae la torreta O casi cae Espérate Todavía no ha caído La torreta Enhibidora Espérate Acaban de enganchar Aquí voy Le van a meter con todo Andanada de cañones Buenísima La que acaba de hacer Pero aparece por la espalda Psychos Vamos a ver Se mete con todo Petrificar Muere Bright Por un lado También muriendo también NRQ al ver Se muere también Kiboy Se muere también Sanz Triple kill Para Roy Y una más Para Psychos Maniac para Roy Maniac para Singapur Chicos Y solamente Queda El equipo Bueno Solamente queda Dream Solamente queda La fascia Para literalmente Defender esto Le pega un cañonazo Lo deja Suficientemente tocado Al minion Para que no puedan Cerrar la partida Y bueno Mete la danada De metralleta Se mete atrás Bueno Pega ahí Perfecto Tira la cachiporra Baiteada Que les ha pegado Brutal Madre mía Dreams Ha salvado Los platos Dreams Ha salvado Joder Ha salvado Solo Todo lo que podía haber hecho Singapur Para terminar la partida O casi terminarla Pero Dreams Ha salvado A Indonesia Con esos cañonazos Con ese posicionamiento Dreams Acaba de salvar Desde luego A Indonesia Y eso sí Que Roy venía De sacarse una Maniac Uff De sacarse una Maniac Es que la verdad Ha sido bastante buena La Maniac Pero bueno Nada más 11-16 Vamos a ver Pam 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 Mira Es que era muy buena La ha hecho muy bien Es que la ha hecho muy bien La ha hecho muy bien Aquí Singapur La verdad La ha hecho muy bien Aquí Singapur Que si lo que os digo Si no me equivoco Son el equipo de RSG Al completo O casi al completo ¿No? Bueno Vamos a ver Eh Ta 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 Ya no hay diferencia de oro Entre Indonesia Y Singapur Así que barra libre De puñetazos Para ambos contendientes Y nada Bray por aquí Mete muro Al estilo más Danzaku duro Aparece el Lord Espamea Y espérate Que Albert Quiere pegarse ahí A putazos Con el Glock ¿No? Bueno Brans Por cierto Va No sé Me gustaría ver Si Brans Sigue teniendo La Gold League Ojito Los cañonazos Podría caer Si le acaban De estampar a Roy Pero le ha pegado Mal la ultimate Y Kiboy Le devuelve la ultimate De vuelta Puede matar a Brans Se muere Brans Se quedan sin tirador Se queda sin tirador El equipo De Indonesia Y ahora mismo Pues Albert Ha iniciado el Lord Me imagino que para ganar tiempo Han tenido que volverse A la base Para defender Por si acaso Les caía Ahí una buena wave De minions Va a tardar un rato En aparecer Brans Así que muy probablemente Busquen No sé ¡Ojo! Han enganchado Aquí voy Tira la segunda Muy bien Tira mal la última Y badan Espérate Esto puede ser reventada Por parte de Dream Veremos Se queda tocadísimo Diablo Tienen que echarse atrás Todos los jugadores Se mete con Todos Saikos Que podría sobrevivir Termina sobreviviendo Saikos Le quitan El revivir a Roy Y esto Y esto que va a ser Lord Un meteoro Un meteoro Un meteoro Rosa Porque ahora mismo El que le está metiendo Unos buenos Cachoplinos Está siendo Roy Después de haberse sacado Esa maniak Va 8-2 Con la Con la valentina Así que Yo creo que ahora mismo La prioridad De De Brans Desde luego La prioridad Es esa valentina Pero por muchísimo Bueno Aparece El nor mejorado Parece que van a Frisear oleadas Se iban a intentar Ejercer Presión Arriba y en medio Para intentar Cerrar la partida Joder Se nota que los de RSG O sea los de Singapur Están jugando Muy en serio Están jugando Super tryhard Están jugando Hiper tryhard Pero bueno Vamos a ver Esto Cañonazo Por aquí Cañonazo Por allá Ojito La estampada De aquí voy a Buenísima Brans Se mete con la última Y le está pegando a todo Desde un poco de distancia Se vuelve a echar atrás Caen los cañonazos Se mueren por ahí Saikos Y aún así Conseguen sacar Alguna que otra Inmortalidad ¡Hostia! Voy a leñazo Le acaba de pegar Dreams Lo acaba de mandar Al mundo de los sueños Pero espérate 4 contra 4 Jugadores Podrían intentar cerrar Los chicos de Singapur Aquí aunque caen los cañonazos De Dreams Podría matar Aquí Termina matando Diablo Aquí voy Con esa primera Del todopoderosísimo Kufra Tiene que tirar El flick Babycakes Para no morirse Tirando la de cañones La esquiva RRQ Albert Break Que tiene que echarse atrás Con la primera Y bueno Vamos a ver Que es lo que sucede Bueno Se han quedado Sin torretas Inhibidoras Prácticamente El equipo De Indonesia Le va a robar El buff azul Si le roba El buff azul Le tira un emoji Por ahí Albert Ahí Rabioso Porque le ha robado El buff azul Y nada Se va a pillar La inmortalidad Que ya era hora Y bueno Ojoito Franco Pillándose ahí El tiempo fugaz Para poder tirar La última Y más rápido Parece ser Bueno Ojo Uy A Brans casi lo pillan Ojo La entrada buena Por parte de Kiboy Quieren matarlo Le están bajo Contra la pared Tirando la de cañones La Beatrix De Baby Cake Se va a tirar Hacia delante Con todo Psychops Quiere pillar A Bray Le fuerza Tirar La ultimate Le van a limpiar La wave Con todo Y nada Finalmente No tenemos Pelea De papuchos Bien Joder madre mía Como se la está sacando Dreams ¿No? Diría yo Joder Vaya Vaya locura No sabía que Dreams Jugaba Tan bien La midlane Madre mía Y tanto que si juegan bien Juegan Juegan bastante Gucci La midlane Pues bueno Nada más Vamos a ver Que es lo que sucede Que es lo que está pasando Doctor García Vamos a ver Que es lo que sucede Porque Singapur De momento llega algo De ventaja en oro Pero Ahora mismo Indonesia Es el que está Prácticamente Sin torres Ninguna Bueno Tira una última Y Dreams Para intentar Pillar a jugadores De Singapur RQ Albert Prácticamente Iniciado Cuidado Que tienen Que limpiar En base Ojo Pero joder Como reacciona Tan rápido Aquí voy Como reacciona Tan jodidamente Rápido Aquí voy Es que no me lo explico No me explico Lo rápido Que reacciona Aquí voy Lo digo en serio Bueno Espérate Se puede intentar Meter Diablo Va a intentar Meter a puñetazos Albert Pero solamente Lo ha pillado a él Vamos a ver Si consigue Devolver el daño Ojito Se tira con toda Hacia delante Brand Termina matando Finalmente A Baby Cake Psychos Así que se quedan Sin tirador Y sabe El equipo de Singapur Que ahora mismo Podría ser liada Absoluta Aparece Brand Y ojito Que al final Se ha comprado Una inmortalidad En vez En vez de Parece ser De un meteoro Rosa Así que Este lord Mejorado Debería ser Para el equipo De Indonesia Dudo mucho Que el equipo De Singapur Pueda llegar A pelear Esto O sea Si se acerca Un poco Más Bueno Por ahí Que voy Pegando saltos A lo loco Hacia el infinito Y más allá Va a aparecer Vale Quieren Turnearlo Quieren Turnearlo Bien Quieren Jugarlo Bien Tienen Que defender Atrás Saben Perfectamente Que Badam Podría Intentar Hacer Algún Backdoor Y mira Como se vuelven A base Bueno 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 De momento Albert lo aguanta De momento Albert aguanta Lord Se mete Aquí en el Albus Cuidado Que baby Kicks Ojo Esperate Acá de Pilar Buenísima El Bowsing Ball Que salva Drip Se mete Con todo Termina Muriéndose Roy Se va a Murir También Diablo Terminan Pillando Bray Lo van A explotar No Cayó Mal La última Pero De igual Lo van A matar Igual Y lo Sabe Termina Muriéndose Bray Y esto Debería De ser Lord Asegurado Para el Equipo De Indonesia Y 22 kills Respecto A 14 Indonesia Se vuelve A colocar Por delante En distancia De oro Y ahora Si que Si Atentos Llegó El momento Porque Indonesia Va a Poder Tener La oportunidad De cerrar Este Partido Internacional En el que Se fusionan Ony Kispos Hostia Le mete La última Cuidado Que la matan Cuidado Hostia Pues no Pues la ha tirado De últimas El purificar Y todo Pues nada Les ha vacilado Un poquito A Dreams Con su estilo Particular Ojito La entrada Buenísima Deja totalmente Fuera Se van a ir Directamente A por Baby K Se mete Detrás Para meter Cañonazos No le van a dejar Tranquilo Matan a Lolsi Van a matar A Baby K Termina Hostia Pues se ha matado A Dreams Al final Se ha matado A Dreams Para revivir Roy Junto con Diablo Y van a estar Dos jugadores Para defender Todo esto Pues nada Vamos a ver Si Brans Puede hacer La épica Le empuja Bueno Madre mía Vaya castellos Los ha llevado Brans De hecho Terminan matando A Brans Podrían terminar Filiquitando Van a pegarle Al Nexo Va a llegar La oleada Y ahora si que si Cierra Indonesia Se llevan La victoria Indonesia Le ganan Y le meten La victoria A Singapur La fusión Del equipo De Onyx Evos Y RRQ Gana Esta partida ¿No? Así que bueno Bueno Brans Siempre Rostro serio Brans Siempre Full Brans Siempre Full 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 Serio Pues nada más Chicos Indonesia Se lleva Esta partida Veremos Que pasa En los próximos partidos Y quien pasa A las semifinales Que de hecho Va a ser semifinales Y luego ya creo que mañana Es la La gran final Del internacional Del sudeste asiático ¿No? Pero bueno Pues nada más Chicos Aquí tenemos La fusión De estos tres equipos Y pues nada Seguiremos Casteando Lo que queda De la De la copa Del sudeste asiático Internacional Y bueno Creo que Singapur Ya está fuera del todo Pero bueno Nada más chicos Ya sabéis Tienes abajo En la descripción del vídeo El canal de Telegram El de Twitch El de Instagram El de abajo El cuadro de abajo Para suscribiros La campana Y activar YouTube O a mi se que Escribirse con el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau